Bien, como puedes ver, la parte de los querubines, donde dice que los infinitos querubines son el alfa y omega, tienes que saber que el que fue expulsado, según las Sagradas Escrituras, el que fue expulsado, nos cuenta las Sagradas Escrituras, nos advierten las Sagradas Escrituras, fue precisamente el querubín. Jesús de Nazaret dijo, yo soy el alfa y el omega, y esto es entendible cuando entiendes el sistema, pero es precisamente este querubín, esta legión de querubines, porque son muchos querubines, es legión los que quieren jugar el papel del alfa y el omega. Así que voy a hacer una oración y le pido a todas las personas que primero la escuchen, y después, pues si quieren, pueden meditar en ella y orar al Señor, para que todas estas cosas no se den, porque esto es un peligro para nosotros, abrir las puertas del abismo, esto es un peligro mortal, abrir las puertas del abismo, para que entren esas criaturas del abismo, esto se volvería el caos, la confusión total, y eso sí sería la gran tribulación que está anunciada en la Biblia. Voy a orar, Padre Santo, tuyo es el poder, la honra, la gloria, la alabanza, tú eres el Dios de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, grande y maravilloso eres, para ti todo el honor, toda la honra, todo el aplauso, toda la alabanza, tú solo eres digno de ser loado, alabado, en el tecido, porque solo tú eres Dios y no hay nada fuera de ti. No queremos honrar a otros dioses, no queremos extraterrestres, no queremos seres que se hagan pasar por ti, que quieran ser adorados, que quieran ser enaltecidos, solo tú eres digno de ser alabado. Tuyo es el imperio, la fuerza, la honra, tú hiciste este planeta, toda la naturaleza, animales, fauna, flora, las criaturas del mar, el agua, el viento, los elementos, tú has hecho todo, Señor, tú creaste el universo y todo cuanto existe visible y no visible, por eso te damos el aplauso, la honra y la gloria. En el día de hoy yo te pido perdón en el nombre de todos los habitantes de este planeta, en el nombre de todas las mujeres y los hombres. Señor, porque nos pusimos a abrir puertas cuando tú las cerraste por amor al hombre, cuando tú ordenaste que nosotros no abriéramos puertas, y el ser humano siempre con esa curiosidad, queriendo abrir, querer abrir dos puertas, y hemos abierto puertas y dimensiones demoníacas, porque, Señor, en el mundo hay mal y hay bien. De manera que si nosotros abrimos puertas, entran todas esas figuras demoníacas que están en el abismo. Tú nos has advertido con tus sagradas escrituras, pero no quisimos escuchar, tampoco nos lo enseñaron, y las personas que tenían la obligación de enseñarnos aquellas cosas, tampoco lo hicieron, se callaron. Por eso tu nombre fue ensuciado, por eso tu nombre fue mal interpretado en este planeta. Pero hoy te pido, Señor, que tú, con tu divina misericordia, con tu infinita misericordia, te acuerdes de todos nosotros. No necesitamos extraterrestres, Señor, para ser salvos. Necesitamos que tú, de nuevo, toques la mente y los corazones de los seres humanos, que tú, con el poder de tu santo espíritu, limpies la mente, el corazón, el alma, el espíritu, el cuerpo de las personas. Quema toda partícula de mal, Señor, quema los demonios. Te pedimos en el nombre poderoso, Jesús, que cierres todas las puertas al abismo, que cierres todas las puertas para que el mal no entre más a este planeta. Te pedimos que todas las obras del demonio, todas las obras de Satán, sean en este momento quebradas, rotas. Te pedimos, Señor, que rompas todas las cadenas, todas las ataduras, quita hechicerías, maldiciones, brujerías, quita maldiciones, quita conjuros. Te pedimos, Señor, que extienda tu mano con poder, porque tuyo es el poder. Solo tú puedes renovar y dar una unción fresca en este planeta. Te pedimos por los niños que están naciendo, por los bebés, los adolescentes. Te pedimos, Señor, por toda... Ponemos delante tu presencia y entregamos todo ese tráfico de drogas que está ensuciando, matando a los jóvenes, que son el futuro de este planeta. En una sociedad muy contaminada, como tú ves, Señor, y te pedimos perdón. Y todo esto sucede solamente porque no hay amor en el mundo y por lo que lo único que importa es ganar dinero. Te pedimos, Señor, por todas las personas que andan en la oscuridad, que todavía no entienden. Te pedimos que tú des discernimiento, entendimiento, conocimiento, ciencia, sabiduría, inteligencia a este mundo. Que tú, Señor, ponemos delante tu presencia a todos los políticos, todos los que tienen cargos responsables en las naciones, para que tú despiertes sus mentes, para que tú les des sabiduría, inteligencia, discernimiento, conocimiento, ciencia, para que ellos lleguen a entender tu voluntad, para que ellos lleguen a entender qué está pasando en el mundo y puedan tomar decisiones correctas respecto a todas las cosas. Te pedimos por aquellas personas que guían a otras espiritualmente. Señor, te pedimos para que tú abras sus mentes, para que tú des guianza, derrama tu santo espíritu sobre la tierra, renueva de todo. Ven, Señor Jesús, limpiando, sanando, renovando. En el día de hoy yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que cierres todas las puertas del abismo y que destruyas todo plan que tenga el maligno. Toda obra y todo plan que tenga el maligno, destruyelo, Señor. No le permitas, quiébralo. Cierra las puertas al mal. Te lo pido, te lo imploro, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. También te pido, Señor, por todos aquellos que han leído y conocen tu santa palabra para que sus mentes sean renovadas, para que venga una nueva unción que renueve la mente y los corazones y podamos dirigir las oraciones concretas, las oraciones correctas hacia ti. Oh, Señor, solo tú eres el Lord. Solo tú eres digno de ser alabado, glorificado y bendecido. Sí, ven, Señor Jesús. Amén.